mira este clima maravilloso el sol resplandeciente como le da una cachetada a la tite espectacular mi amor mi gente linda mi gente bella bacanísima espectacular bienvenidos a un videito nuevo a un blog nuevo de la tite r por la tierra turquiz 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 turquiña por aquí el día sábado son por ahí pasada como la una y media de la tarde por ahí ando como el llanero solitaria sola con mi soledad solita solita porque obviamente chachis anda trabajando donde te encuentras titirre donde te encuentras cariño mi amor niña tite estoy aquí en la marinita espérate te muestro bien aquí en la marinita donde graban lo que es la novela inocentes o con que se llama alas heridas alas heridas sí bueno pero la mayoría la conoce como inocente ya saben que muchas veces muchos capítulos lo graban aquí en esta marinita vine para ver si de chiripazo por ahí de chiripazo encontraba que estaban grabando la novela pero no mi amor mala suerte la vez pasada chachi me dijo que estaban grabando pero en lo que me bañé cambié llegué ya no había ni un alma ni un alma hoy está súper llena la cosa por aquí la cuestión bastante familiar ando con la cosa está abajo porque no hay nadie así cerquita a mí cerquita a mí no hay que te estaba diciendo te acuerdas que hace ratico yo te dije que yo la ciudadanía la nacionalidad la me salió costosa el abogado la agencia entonces yo la estoy pagando en tres plazos la el primer la primera cuota la pagué por allá por enero febrero la segunda cuota ya la pagué creo que fue julio junio julio por ahí y ahora la tercera cuota me toca pagar la hora y te bájate del bus cariño ya gracias a dios la última cuota y ya quedamos sin deudas por ahora para engancharnos en otra deuda verdad que estamos pensando pero bueno que se puede hacer verdad cuando no se tiene el money y enseguida a uno le toca andar así de deuda en deuda mi amor entonces ayer viernes será que así me ven bien bueno como muy oscura verdad así está peor pero vamos a la cosa así ayer viernes chachi llamó a la muchacha para decirle que le enviara el número del banco bien caramá las patiurras por aquí claro no arriba de la banca sino así en los bordillos pero mejor lo bajo para no tener problemas aquí le llamó a la señora para que le mandara el número de cuenta de banco y el hacerle a la transacción pero entonces ya le dijo que no que mejor le llevará el money y las lucas personalmente porque tiene un problema con la cuenta del banco así fue pero como muchacho y no pudo ir mandó a este pechito viene por aquí cerquita a un cajero porque en el barrio donde yo vivo ningún cajero me sirve o sea mi cajero son escasos mi amor es lo que no es lo único que no me gusta de ese banco que los cajeros son escasos entonces aquí si encontré un cajerito saqué las lucas la plata la tengo aquí en la carterita no me gusta cargar con bastante plata menos mal que aquí que me entienden español no creo espero yo verdad no me gusta cargar con bastante plata pero que se puede hacer y aproveche para venir más al parquecito ya que está haciendo un clima resplandeciente espectacular como te das cuenta mira ayer eran lluvias hoy es día soleado hasta el lunes el día soleado después otra vez lluvia vamos por eso es que hay que aprovechar 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 estos días para aunque sea salir a respirar a que te pegue el solecito en la cara mis amores teníamos la plática espectacular hay sentaditos en la banquita de esa pero llegaron como yo estaba enfrente de otra banquita llegaron dos turcas dos señoras turcas a hablar que me tocó me tocó levantar porque ni modo está hablando ahí enfrente de ella con mi alboroto ya tú sabes que yo hablo la tinta es como un grillo hablando chilla que tiene y más que ellas tienen otro alboroto hablando que si el hijo le sacó esta nota que si el otro hijo le hizo esta profesora eso fue lo que medio escuchó escuchó la tinta entonces que ya en todos los aguaceros se quiere bañar las coge en el aire mi amor una tinta ahora que estoy aquí hablando con ustedes aprovechando que estoy grabando la verdad es que no iba a grabar el día de hoy la verdad estaba entre dos agravo o no grabo nunca otra banquita pero nada no hay grabo no grabo pero bueno si decidí grabar mejor será que si me voy así me veo mejor sí porque no voy a hacer nada interesante solamente me la voy a pasar aquí en el parquecito después voy a pagar la cosa está la agencia esa y después calabaza calabaza todo el mundo para su casa pero yo dije tite porque si puedes ir acompañada prefieres ir sola no mi amor así que nos vamos los dos verdad tú y yo mucho me han llegado varios mensajes a lo que es el youtube y también al instagram diciéndome preguntándome quisiera sentarme para que el brazo se me case se me canse menos pero no hay bancas desocupadas mi amor las turcas me sacaron de ahí me levantaron de la banquita que había encontrado miran las cositas del tren antes por aquí pasaba un tren todo eso por todo eso pero ya no ya todo está dañado según que está en restauración dice chachi pero hasta cuando siempre está en restauración desde que yo llegué aquí ya tengo cinco años la misma cosa mi amor el mismo cuento llegan las preguntas diciéndome pego el hojazo para ver si encuentro banquita pero no me preguntan cosas como tite porque no nos hablas de la ex esposa de chachis y de los hijos de chachis imagínate tú es imagínate tú eso muchacho como que si yo hubiese hablado de ese tema alguna vez aquí en los vídeos verdad o hubiese insinuado algo al respecto para que las personas quedaran con la duda la verdad es que yo no hablado de eso aquí en los vídeos incluso me llegó una pregunta al instagram una amiga aquí diciéndome que tite yo sé que estas cosas no se deben preguntar pero yo quiero que me hables acerca de la ex esposa de chachis y de los hijos que tiene espero estoy en espera de tu respuesta el polmo de los colmos verdad el polmo de los colmos pero bueno a ver tal muchacho yo para que me metí para acá un poco de hombres aquí ahora yo hablando y me quedan viendo y dios mío qué vergüenza que mucho la pena de tu vida hay por fin dios mío después de andar con el correcamino de aquí para allá de allá para acá por aquí por allá encontré una banquita y miren quién está haciendo compañía se viene 60 aquí en frente de mí me está cuidando protegiendo a mí me encantan los perritos mis amores los gatos y a distancia a distancia de mí porque me dan miedo pero los perritos y me encanta me gusta y he tenido varios perros aquí no porque para tenerlos encerrado como que no bueno ahora sí aclarando el tema de lo de chachis de la ex esposa y de los hijos la verdad mi amor que chachis antes ni era casado no se ha divorciado y tampoco tiene y eso fue una de las primeras preguntas que le hizo la titirre verdad porque yo necesitaba saber primero la primera que le hice fue que si fumaba si chachis me hubiese dicho ahí si yo fumo la verdad que yo aquí no estuviese porque ese olor a cigarrillo a mí me fastidia me molesta mi amor tú sabes que una persona que fume siempre tiene el olor como en la ropa en la piel se le impregna y no la verdad es que yo no hubiese aceptado ahora que si me dijese me hubiese dicho que era divorciado lo hubiese aceptado dependiendo que están que tanto tiempo antes desde cuando subí desde cuando es divorciado lo hubiese preguntando le hubiese preguntado desde cuándo si me hubiese dicho que dos años tres años no hubiese aceptado porque es algo reciente y siempre que hay un divorcio siempre hay como que nos ay dios mí que aquí está mojado siempre que hay un divorcio digo que queda como el conflicto entre las parejas en tanto el hombre como la mujer no siempre bueno digamos que en algunos casos entonces para estar viviendo esa situación como de no tener paz que la mujer esto que la mujer lo otro entonces yo creo que no hubiese aceptado si ya fue así que no me divorcé hace 10 años hace 5 años hace 8 años así si hubiese aceptado porque me imagino que ya la otra persona tuviese su pareja y este tendría una nueva vida verdad pero si es algo reciente reciente yo creo que no hubiese aceptado eso digo yo mi amor digo yo creo no estoy diciendo que jamás y nunca hubiese aceptado porque uno nunca sabe dónde te va a colocar dios hoy yo estoy aquí pero mañana uno nunca sabe ni ni yo ni tú sabemos dónde nos va a colocar dios en un futuro ahora que si que hubiese hecho si ten si tuviese hijo hay creo que tampoco hubiese aceptado porque es una cosa que por ejemplo que si los hijos te van a aceptar que si no te aceptan siempre va a estar el problema con los hijos con la expareja que de pronto la expareja no quiere no sé creo que son situaciones algo conflictiva claro que hay personas con hijos divorciadas que vuelven a real a realizar una nueva relación y son felices incontentos y contentos yo pienso así mi amor yo pienso así es mi punto de vista no estoy diciendo que jamás y nunca pero yo creo que yo no hubiese aceptado si hubiese divorciado ya por ejemplo que de 10 años 8 años por allá no le vería ningún problema pero que de dos años o tres años de divorcio mejor me abstendría yo a esa situación y además mis amores que los hijos son una cosa que tú no te puedes desprender porque digamos que hay no que los hijos no te acepta o que la ex esposa hace lo imposible entonces la tita imaginándose cualquier novela mexicana colombiana y todas las novelas y películas del mundo que te hacen la vida imposible entonces el hombre yo creo que no va a aceptar te a ti y dejar a los hijos bueno yo pienso así pero por ejemplo ahora que digamos que yo tenemos chachi yo tenemos la situación con mi cuñada es algo fácil se resuelve rapidito nos vamos de la casa buscamos otra casa y ya se acabó todo el problema pero los hijos es algo que de lo cual tú no te puedes desprender verdad porque siempre van a estar ahí 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 y ahí contigo porque hacen parte de ti tanto para los hombres como para las mujeres ahora sí vámonos para el lado asiático mis amores yo estoy del lado europeo y la agencia queda del lado asiático porque se nos está haciendo tarde tarde claro que hoy trabajan hasta las 5 todavía tenemos tiempo pero pues regresamos muchachos vámonos vámonos sí i perdido de tu vida la tita hay dios mío eso me pasa por ser despistada despistada porque cada vez que vengo con chachi yo voy volando de nebulosa en nebulosa mi amor brinco una nebulosa brinco otra nebulosa claro porque me acostumbro que chachi es el que me lleva para aquí para allá verdad entonces ahora que imagen del metro bus me toca caminar dentro del metro y ahora pondré me toca caminar dentro del metro para salir al no me toca montarme en el metro sino caminar dentro de la estación de metro para salir a las oficinas donde voy las oficinas quedan dentro de un centro comercial eso te pasa a ti de por ser despistada despistada oye estamos a 13 grados yo creo que esto que me puse es mucho con demasiado me estoy asando estamos a 13 grados pero me estoy asando tengo esto que por dentro mira es polar tengo esto y abajo tengo otra camisilla como te parece me pasé de ropa el día de hoy me venía deshidratando deshidratando imagínate con todo lo que caminé en el bendito parque ese buscando una banca lo que caminé para llegar al metrobús y ahora lo que me ha tocado caminar aquí dentro de la estación está de metro buscando por dónde sale el bendito centro comercial me estaba deshidratando me compré un agua fría se me congeló el cerebro ya tú sabes que la ti te sufre de eso de congelamiento cerebral hay yo creo que si es por aquí acacia al centro comercial que voy se llama acacia sí creo que es por aquí gracias a dios por fin oye me duele mis paticas de tanto está caminando por fin dios mío que se haga la luz para la tite mire aquí está el centro comercial y gracias a dios gracias a dios que pude salir de esta bendita estación eso fue mucho subir y bajar escaleras menos mal que son eléctricas cuando hubiesen sido de estas normales y si estuviese de muerte lenta las oficinas quedan para acá mi amor esta es la entrada de centro comercial y las oficinas quedan para acá y atravesar aquí apaga el teléfono porque después me arrollan los carros por fin parió paula mis amores hemos terminado todos nuestros asuntos deudosos hemos dado el money money la plata ya a la agencia hoy yo gracias a dios ánimo de esta deuda mis amores ahora vamos a caminar un ratico por aquí por este centro comercial se acuerdan que una vez les dije que me había encontrado una youtuber de las que yo veo en un centro comercial bueno es aquí está repleto como era de imaginarse por lo que es sábado tiempo en familia tiempo familiar a ti te sola solitaria mi amor pero no importa verdad los tengo ustedes ustedes me hacen la compañía la compañía más espectacular y me acompañan a todas partes tengo que estar pendiente por dónde fue que entre porque después me pierdo y como los centros comerciales tienen tantas entradas y salidas no sé por cuál fue la que entre estamos aquí al lado de victoria secret por aquí fue que entre ellos para las personas que me preguntan tite que ha pasado con la casa ya encontraron no hay encontrado no hemos encontrado mi amor desafortunadamente bueno si hemos encontrado pero por un motivo una razón una circunstancia no se lleva no se concreta mi amor no se concreta ni modo hay que esperar verdad los planes de dios el tiempo de dios es perfecto supremamente perfecto mañana domingo vamos a ver una que encontramos por internet también es de uno de los amigos de chachi ustedes saben que chachi tiene amigos de estos que se encargan de de alquilar y de vender casa bueno chismoseando vamos a ver esta es una casita súper viejita 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 tiene más de 30 años aquí los apartamentos de más de 30 años se consideran apartamentos viejos entonces la mayoría de las personas buscan son apartamentos entre 10 y 15 años pero para estos apartamentos los precios están súper elevados ustedes saben que nosotros estamos buscando algo cómodo verdad esta casita apartamento dice aquí no son casas aquí son apartamentos está la venta y está para alquiler nosotros si tuviésemos la oportunidad económica de comprarla la comprar a mis amores porque es queda en un último piso en él en el último piso y tiene balconcito a pesar de ser vieja la la zona donde se encuentra es una zona que siempre los precios van elevando van elevando se van elevando se van elevando porque es una zona central a pesar de ser viejita entonces la están dando a un buen precio por lo que es viejita si fuese nueva u dios mío costará el 4 el triple el 4 triple bueno más cara todavía pero no nos alcanza el mono y todavía mis amores entonces nosotros queremos más o menos alquilar es de un cuarto pero la entrada es grande que tú puedes sacar un cuartico aparte o sea le puedes agregar un cuarto extra la cocina es pequeñita pero también se la puedes agrande engrandecer bueno después que una estén para mi amor en paz los demás es cuento como siempre les digo vamos porque aquí raimundo y todo el mundo me está viendo mi amor aunque no me molesta pero es que se ponen a hablar y me desconcentra a chachi le gustó porque ustedes saben que chachi no quiere tener vecinos arriba por la bulla verdad que si el para para todos los días para por lo que tú estás abajo escucha esto que si corren arriba que si dejan caer la olla que estudian que el plato todo todo lo escuchas tú ya por experiencia propia mis amores entonces vamos a ver qué sucede mañana si nos gusta nosotros solamente vimos lo que son las fotos y mañana lo vamos a ver en vivo y en directo la verdad es que a mí no me importa si es viejo o si es nuevo si tiene un cuarto si tiene dos cuartos si la cocina es grande si es pequeña si el baño es grande es pequeña no importa después que uno esté en paz mi amor y con la pareja de una verdad lo demás es cuento daje me tomo un poquito de agüita está pendiente del celado del vigilante que apenas que te ve así te manda a colocar lo que es la mascarilla hay que rica agua también bien deshidratada ahora la casa está alquilada en estos momentos vive lo que es un policía según lo que le dijo el amigo de chachi hace unos días vive un policía entonces pero ya él va a salir en un mes o dos meses va a salir supuestamente entonces nosotros buscamos los amigos de chachi porque el alquiler obviamente que te lo deja más barato y no te cobra lo que ellos cobran una comisión por buscarte la casa por alquilar de la ellos te cobran una comisión y por ser amigos de chachi obviamente que no le va a cobrar comisión verdad entonces ahí me gustó la casita por por las fotos tiene lo que es la entrada que es grandecita la cocina es más o menos como la que nosotros tenemos ahora el baño si es pequeño porque el baño de nosotros es grande muchacho es grande tiene un cuarto tiene la sala y ya suficiente tiene el balcón citó que me gustó porque tiene balcón citó el sueño de chachi era que tuviese balcón a mí la verde balcón me da igual si tiene o no tiene balcón me da igual es bonito sea para dos personas es más que suficiente si la pudiésemos comprar que fuese mi sueño porque tú la compra verdad súper barata y le haces la reforma que tú quieras que si le haces el cuartico extra que si le vuelvas a hacer la cocina que si vuelvas a remodelar el cuarto la cosa es comprarla al precio que te la están dando pero a nosotros por ahora mi amor no nos alcanza está barata pero no nos alcanza la verdad todavía entonces creo creo que vamos a ver creo creo que si nos gusta va a ser más bien para alquiler en los precios de las casas mi amor es en el barrio donde yo vivo y ustedes saben que nosotros no queremos dejar ese barrio porque para el trabajo de chachi es cerca y el barrio es central todo todo es central imagínate yo para venir aquí al lado asiático me quedó súper fácil todo 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 es supremamente central por eso es que nos encanta ese barrio tienes todos los accesos al transporte público o sea que no te tienes que mortificar caminando o poniendo un bus para llegar a no sé qué parte todo todos los transportes públicos los tiene a súper súper acceso por eso es que nos encanta el barrio los precios de las casas obviamente que varían verdad varía dependiendo de lo nuevo que es la casa de lo grande que es la casa si está abajo si está en el medio si está arriba entre lo que va subiendo la casa obviamente que sube el precio la casa que esté en el primer piso no te va a costar lo mismo que el segundo piso ni que la del tercero ni que la del último piso verdad pero en mi barrio a pesar de que no sea un barrio y súper bonito espectacular por la zona las casas varían los precios puede estar entre 25 mil dólares una casa súper chiquita y así viejita 25 mil 30 mil 40 mil 50 mil incluso hasta 100 mil dólares imagínate que hay casas de 100 mil dólares que son súper viejas pero queda en el último piso y se les ve lo que es el cuerno de oro ustedes saben que el cuerno de oro es una fluyente del bósforo son un poquito de mar se vea así sea que se vea un poquito ya la casa obviamente que te sube de precio verdad entonces está en esa casa está entre 100 mil dólares 120 mil dólares y tú ves la casa y es una casa fea o sea vieja 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 y te dice vale la pena bueno si yo tuviese esa plata yo no compraría una casa así me fuese para un conjunto residencial verdad más bonito pero bueno así es en el barrio donde yo vivo mi amor esos son los precios que se manejan desde como de los 30 mil dólares hasta los 100 mil dólares y hasta más la vez pasada vine con chachi y compramos esto pero la verdad es que me haya encantado o no el yogur griego yogur griego como en forma de helado y tú le agregas lo que tú quieras por ejemplo que si gomita que si le agregas maní galletitas de chocolate caramelo y le vas agregando y dependiendo de lo que le vas agregando obviamente que te va subiendo el precio a lo que nosotros me encantó esto mira son bolitas y tiene sabor a maracuyá esto fue lo que nos encantó esta y esta tiene sabor a mango son riquísimas pero o sea así que me haya encantado fascinado no la verdad no sé si hubiese sido otro yogur como con sabor creo que me hubiese gustado más bien en el centro comercial ya saben que aquí los adornos navideños los dejan como hasta marzo abril mayo todavía hay adornos navideños aquí mi amor entremos un momentico aquí a las hechas niñas chismos ya para ver que hay qué bueno que no hay música sabe hay si hay me da rabia cuando hay música cariño me da mucha rabia mira tengo este ojo rojo mientras ayer como que me cayó una basurita y por andar rascándome rascándome me arde el ojo a mí no me gusta el color rojo me amo no me gusta el color rojo la tita es simple te digo que yo soy simple usted imagínate que un toro me ve en la calle así me corretea me corretea qué bonita está así esto es así si me gusta blanca gris azulita mira esta ya viste la tita es más simple que el agua súper súper bonita estos modelos así siempre salen como para navidad ya te lo muestro bien así siempre salen para esta fecha de fin de año si te organiza bien no dejen nada desordenado vamos a ver qué más hay por acá este abrigo te está con un muy larguísimo está bonita ay a mí me encantan así mira a veces te digo porque ya tú sabes que a la tita le da miedo pasar frío y entre más larga más te cubre de frío y gruesa con esto no sufre de frío para nada del mundo a mí me gustan así las cosas largas pero un vestido a no es una luz también abajo tiene una una litrita un suéter una camisa como ustedes le digan a ver qué más hay por aquí hay mira el oso yogui no sé si ustedes se vieron el oso yogui parece una cosa de oso verdad pero debe ser súper caliente ahí está no es del gusto de la tita pero no importa cada quien tiene su gusto hay quienes no les gustan las cosas que a mí me gustan verdad miren esta está también bonita esta tela no me gusta esta tela si no me gusta yo me traje una así de colombia pero cuando me la fui a poner la planche se me quemó ya tú sabes que la tita es de cuando llegó aquí no era experta para nada del mundo miren como el mío como el mío como el que tengo puesto ahora mismo claro que el miel de mejor calidad miran mío como se siente grueso y esto se siente como cartón el mío diferente este que tengo puesto yo me lo regaló una concuñada me regaló este me regaló uno blanquito que también es bonito no sé si me lo han visto yo creo que si me lo han visto que es elegante ella me lo regaló y son de extremada extremada buenísima calidad porque son costosos costosos mira este esto yo me lo pongo y no me da frío por nada del mundo sino que pesa mucho me deja doliendo lo que es la espalda vamos para arriba medio curiosidad esta tiendecita que no la había visto antes en los otros centros comerciales que yo he ido y eso que hizo bastante ya tú sabes miren qué bonito ya viste venden como cositas diferentes súper bonito así para el café yo compro esto y lo dejo de adorno verdad yo lo dejo de adorno yo sí he visto que varias youtubers de las que yo sigo están utilizando varias de estas de estos vasitos que no tienen manigueti que apagarra lo son así simples he visto que los han utilizado bastante me imagino que debe ser como moda verdad miren para las velas para guardar las velitas joyarcito para dejar los areticos anillos está súper bonita del conejo joyar sitos también yo amantes a esto no soy mi amor me pongo los que tengo porque ni modo de dejarlo guardado pero yo no compro nada de esto de accesorio no yo no soy de accesorio para nada no sé no me llama la atención tanto pues miren esta está bonita de mí me pongo la cartera para atrás porque con del espejo un tipo paso un trap lo otro pie este me llevo todo por delante miren como para guardar galletitas está súper bonito este está súper bonito este miran galletitas, chocolate, azúcar súper súper bonito me pongo así para que vea mejor el diseño y este es el huequito de el cosito de té ay qué hermoso el vasito está como pipón un poquito pipón pero bonito esto si no sé para qué será no sé para qué será está súper bonito miren este diseñito diferente y también he visto estos estos vasitos estos vasitos y adentro tiene un muñequito le he visto bastante lo que es en instagram con su pitillito el pitillito también es como de vidrio y carabotito por favor no andes tocando nada para acá ya viste cosas como diferentes para qué será esto ay carajo un poquito por dios hoy se me subió el corazón comienza a sudar esa cosita es diferente mira como que es algo popular la tiendecita porque está llenita qué cosa ya viste no tienen los precios así me imagino que debe ser costoso bueno nosotros sigamos pues mira desde aquí se ve bonito verdad la decoración súper súper bonito sigamos para ver más dónde entramos les digo aquí eso queda como hasta abril mayo por allá no sé por qué dejan la decoración por bastante tiempo y aquí venden carísimo muchachos espero que me dejen grabar ya me vi el vigilante espero que me deje grabar o me ven cuando más si me dicen que no puedo grabar ni modo por ahora no me dijeron nada por aquí es de hombre por acá está lo de mujer creo ay dios mío se me acelera el corazón sí no 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 me dejaron grabar bueno vamos para afuera ya vieron no te dejan grabar pero no pasa nada a ver si te dicen que no no qué horror ahí tienen para que vivan en vivo y en directo para que sienten en vivo y en directo lo que lleve la tite mi amor cuando no la dejan grabar y no comienzo a sudar así caliente y se me acelera el corazón pero no importa no importa me amo la verdad hay más tiendas todavía que ver mira qué bonito esto para colocar lo que son semillas nueces pistachos y cositas así como en diseño de hoja de plátano verdad aquí está el florerito bonito una servilleta aunque yo no soy mucho de este tipo de servilletas saben por qué porque tú te vas a limpiar no te puedes limpiar porque son como muy lisa no te limpian solamente son como de adorno bueno según la experiencia que yo he tenido pues con las que he comprado a mí no me han gustado solamente son de adornitos ay qué bonito simple pero súper bonito uy pesa súper súper pesa me imagino que debe ser de buenísima calidad entonces aquí para la sopa uy pesa bastante no son como las otras tiendas que son livianito que parece que se te van a quebrar la mano esto pesa demasiado miren estos son para los granos para los granos que haces algún guisito para la sopa para el postre y para el arroz aquí es así para el té aunque esto sigue así mucho mucho no se usa pesan bastante para el café eso si no me gusta dicen yo no soy amante a esos pocillos de café pero si así me gusta verlo pero que yo me muera por comprarlos no de café y de té no este sí es más simple blanco pero sin diseño ah este está bonito también míralo es como el otro pero el otro es como de cuadritos y este es de puntos este me gustó más uy pesa bastante mi amor bastante bastante está súper bonito ahí mira está la ensalada este es para la ensalada hermoso hermosos hermosos los hueitos que hay a los mantelitos tiene un mantelito está llena la tienda hoy hoy yo no sé si en este centro comercial será así pues que la verdad es que solamente he entrado aquí una vez con chachis y ahora con ustedes la vez que viene con chachi no grave bonito el adorno pero con otro florero se vería hermosísimo así verdecito decoración no pesa más pesa más el plato que la cosa esta para poner como materitas colocar las materitas con las flores pero que sean artificiales pues si son artificiales sí porque yo digo que las naturales como que te daña esto a ver que más vemos por aquí para las tortitas para el ajo machaca y machaca y machaca para machaca el ajo yo digo si yo compro esto yo lo tengo de adorno como les dije esto es para las tortitas galletitas cuando te lleguen invitados entonces yo de invitados poco a poco esto es para cuando te lleguen invitados tú coloques aquí por ejemplo nueces aquí coloques aquí coloques semillas de marañón aquí coloques semillas de girasol descompuse todo explicándolo para eso es que son este tipo de cositas así aperitivos para aperitivos esto también para lo mismo por ejemplo a veces se hacen como salsitas de yogurt para acompañar lo que son las papitas bueno hacen la salsita de yogurt como la hacen con menta seca vas comiendo y vas cogiendo también está bonito fue súper bonita las cositas que venden aquí mucha de la gente que he visto se ve que son de esas deditos para hito porque como que vienen a comprar aquí bastante bastantes tiendas de diseñador abajo está zarajón pero hay no no voy a bajar voy a comer algo aquí arriba y después ahora que baje así que ya me vaya entramos a zarajón porque a mí me encanta zarajón voy a entrar a extradivario un momentito para ver que hay mira tú esto tú te pondrás un vestido de eso un poco de lentejuelas hay para que cuando salgas brilles con luz propia brilles con luz propia miren son las 4 y cuarto de la tarde chachi llega del trabajo a las 6 claro que ayer llegó a las 5 no sé si va a llegar temprano ahora lo llamo hoy no me ha llamado si no me ha llamado es porque tiene muchísimo trabajo porque cuando yo salgo nunca apelo la llamada del chacha vamos a ver que me compro por aquí Fera Bowl que será eso vamos a ver que hay me senté aquí en un restaurancito que se llama Tabuk Dumiasté y siempre me pido este mi amor el que es pollo barbecue todos los menús tienen es lo mismo solamente que lo que cambia es el pollito la forma de preparación del pollo a mí siempre me gusta este que es pollo barbecue con pastas ensaladita y lo voy a pedir con gaseosa y creo que te dan un pan todo es lo mismo pero lo que cambia es la preparación del pollo que si pollo búfalo que si pollo picante que si pollo no sé qué que si con orégano pero yo siempre pido de este así que esto es lo que me voy a comer el día de hoy mis amores cuando venga se los muestro provechita para mí para ustedes también se van a comer o están comiendo y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! No queda blanca, sino queda como amarilla con crema, algo así. ¡Riquísimo, riquísimo! Acabo de ver un futbolista que participó en el desafío que hacen aquí en Turquía. Te digo que uno siempre se encuentra una que otra celebridad. ¿Adivinan de dónde tenía una bolsa que había comprado? De la tienda que no me dejaron grabar de ahí. Voy a bajar ahora lo que es a Zara Home. Echarme la paseadita, la visteadita, la miradita. Y después sí, cojo el rumbito para la casa. Por aquí voy a bajar. Enseguidita. Ya salí de Zara Home, mis amores. Pero es que esa tienda vende carísimo, carísimo, carísimo. Te sacan todos los órganos intestinos y más allá, ¿verdad? Acabé de hablar con Chachi. Chachi viene para acá a recogerme. Y de pronto quedemos paseando por aquí un momentico. Pero no voy a seguir grabando porque, ajá, para qué grabar es lo mismo de lo mismo, ¿verdad? Ay, quiero como recostarme aquí. Me queda muy lejos para recostarme. Me lleve la espalda. Por eso no les voy a seguir grabando ahora que venga Chachi. Así que bueno que viene para que me acompañe. Me hizo tanta falta el día de hoy. Pero como los tengo ustedes, siento menos la ausencia. Muchos me preguntan que qué lado es mejor para vivir. Que cuál lado también me gusta más. Que si el lado europeo o el lado asiático. Yo desde que vine, mis amores, vivo del lado europeo. Y ustedes lo saben. A mí este lado asiático, a mí no me gusta. Yo siento que es como muy simple, muy aburrido. El que le gusta como, por ejemplo, la calma. Así, que no sea mucho de salir, ¿verdad? Que siempre sea como de estar en la casa. Bueno, a esas personas así, yo creo que les conviene más el lado asiático. ¿Por qué? No sé, aquí no hay, de este lado no hay tanto movimiento. En el lado europeo la cosa es más movida porque es más turístico, ¿verdad? Que si tú te aburres, vas a Taksim. Que si tú te aburres, vas a... ¿A qué? A Shishli. Que si tú te aburres, vas a los lados de Minonu, Gran Bazar. Y hay muchos, muchos lugares por recorrer, por caminar, por conocer. Pero aquí, de este lado, mi amor, no hay casi nada. Está lo que es Kadikoy, sí está. Está Kadikoy. Así que, digamos que turístico. Y ya, no hay casi nada. A mí me gusta más lo que es el lado europeo. Este lado asiático, a mí me parece aburrido. A Shishli también le gusta más lo que es el lado europeo. Pero bueno, mis amores, hasta aquí desde el videíto del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos. No te olvides, por favor, de suscribirte, regalarme tu like, Dejame tu comentario y ayudarme a compartir los videítos. Nos vemos para la próxima. No te chacalemos. Bye, bye. Chao, chao.